Y en el siglo XIX ya, todavía seguía dependiendo eclesiásticamente de Santiago de Chile. El obispado era Santiago de Chile para Mendoza, no había conseguido obispado propio. Y las órdenes religiosas también pertenecían a los conventos, digo, a las provincias chilenas en el siglo XX. Ha habido actividad literaria, digamos, periodística, en buena parte. Desde, se puede decir, desde mediados del siglo XIX, porque el padre Correa, Aurelio Correa, en Buenos Aires, fue cofundador con Monsignor Aneiros del periódico o revista La Religión, que fue muy importante. Así fue la primera que hubo, la primera revista católica, que hubo un mosaico, que hubo un país, digamos. Y luego, hacia fines de siglo, el padre Guadrón tiene una hojita del rosario en Tucumán, por el año 87, por el año 87, cuando era feo, y en el siglo XIX, en el siglo XX, incluso, se fundan ya revistas, se funda una hermana que es dominicano, el padre Gonzalo Costa, junto a la hermana que es dominicano, que duró de 1901 a 1906. El padre Cabrera funda La Buena Noticia en Tucumán, se fundan diversas revistas y hojas en diversos conventos, en San Luis aparece La Hoja Puntana, fundada por el padre Juan Romero, luego después viene La Hoja Santiago, fundada por el padre Juan Romero en 1924, luego viene La Hoja Porteña, fundada en Buenos Aires en 1930 y algo, y diversas otras publicaciones, como la del colegio La Cordel, por ejemplo, que es Ensayos y Rumbos, que se funda en 1901 y dura hasta 1931. Hay otras, son revistas. También, provincia va con algunos altibajos, creciendo y afirmándose, pero hacia mediados de la década segunda del siglo, se comienza a notar una disminución de vocaciones, y esto lleva a que disminuye el personal, ahora se van muriendo los padres ancianos, y hay poca gente nueva, digamos. Y en 1932, el provincial de Traito Malú, que funda de nuevo el noviciado en el comento de Córdoba, en el comento de Córdoba. Y desde entonces se puede decir que no hay casi interrupción hasta la fecha. Una institución digna de ser recordada, fundada a finales del siglo XIX, es el Colegio El Cordero, un colegio fundado por iniciativa del padre Marcolino Benavente, posteriormente obispo de Cuyo, por los padres de la Corderista, por los dominicos de la enseñanza de Francia. La Corderista que fue uno de los muy pocos que existía fuera de Francia. Creo que había uno en España, pero nada más. Este colegio fundado por el padre Cuyo fue muy famoso en Buenos Aires, de los más famosos colegios que hubo en la capital federal. Un famoso premio Nobel, dos premios Nobel, el doctor Saavedra Lama, el premio Nobel de la Paz en 1936, el doctor Luis Federico Lleguardo, el premio de Bioquímica en 1970. Y una multitud de gente de la política, de la medicina, del foro, que se distinguieron en Buenos Aires y que hicieron honor al colegio. Este colegio permaneció en poder de los lacorderistas, es decir, lo regentearon ellos, hasta 1913, en que quisieron irse. Y en 1915 lo tomó la provincia argentina. Y lo mantuvo hasta 1937, en que por razones de economía tuvo que dejarlo. Y ahora me dirijo a nuestros estudiantes dominicos de Latinoamérica. Se dice con mucha verdad que nadie ama lo que no conoce. Y pasa mucho en la historia de la orden en Latinoamérica de que se la conoce poco y de que no se interesa mayormente por ella. Por eso yo apelaría a la generosidad de los estudiantes nuestros de que se interesen más por la historia. Porque es algo que sobre todo ahora con motivo del Tinto Centenario va a ser muy importante. Una, pero muchos son rescatables. De manera que podemos hacer mucho si queremos. Y así amaremos más a nuestra orden y amaremos más a nuestra mente.